Ante las altas temperaturas que se han registrado en las últimas semanas, el asilo Cogra, ubicado en el municipio de Veracruz, está solicitando el apoyo de la población para adquirir ventiladores. María Teresa Mendoza de Infanzón, directora del lugar, explicó que por lo menos requieren de cinco ventiladores para refrescar el inmueble, el cual alberga a 61 abuelitos. Gracias a Dios, pues les prendemos los climas en diferentes horarios para tranquilizar el calorón que se siente. También ponemos los ventiladores que no son suficientes porque de verdad que sí necesitamos mínimo otros cinco ventiladores, tanto arriba como abajo, porque en ambos lugares se siente impactante el calor. Los pañales, les voy a decir por qué los pañales, porque ahorita en temporada de este máximo calor no los podemos dejar con el mismo pañal durante toda la mañana. Hay que estarlos cambiando un poquito más y la verdad sí es bien difícil, ¿no? Asimismo, señaló que para evitar golpes de calor entre los residentes, se está brindando atención especial, la cual consiste en mantenerlos hidratados con suero. O sea, afuera, afuera nadie sale, todo acá adentro y acá adentro, este, de repente sí como que los vemos así, ahora sí como que van para abajo, no, les metemos inmediatamente un poco más de nutrientes, pero sobre todo el suero es muy importante. Y este, uno empieza por ahí, ¿no? Que la aspirina protet con agüita y todo, pues cuando vemos así, órale, hay que darle lo que nos recomienden, es bueno, ¿no? El asilo Cogra se encuentra ubicado en la calle Cultura de la Colonia Hidalgo del municipio de Veracruz. Fátima Vela Córdoba, RTV, más noticias.